No me separo de ti, eres pura y tierna, yo te quiero así. Tú eres pura, como la flor, que abre su cáliz, con su fresco olor, que aspira mi alma, donde sueño yo. No me separo de ti, eres pura y tierna, yo te quiero así. Tú eres pura, como la flor, que abre su cáliz, con su fresco olor, que aspira mi alma, donde sueño yo. Tú eres pura y tierna, yo te quiero así.